Nos presentamos un proyecto para dividir la matanza en 4 municipios, entendemos que la gestión más cerca del vecino en unidades de gestión más chica generan mayor control social, mayor participación y por sobre todas las cosas son viables y van a permitir una mejor calidad de vida y a los 4 municipios que se crean también van a poder planificar o desarrollar un plan estratégico a 5, 10 y 20 años, cosa que hoy no sucede con una mega unidad administrativa como es el actual municipio de La Matanza, 325 kilómetros cuadrados, 2 millones de habitantes, que ha dejado a miles de personas, cientos de miles con necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué la actual intendente de La Matanza está en contra de ese proyecto de ley? Bueno, yo creo que no lo han analizado bien, pensándolo bien y quizá con un poco de especulación, ella junto al intendente anterior forman parte de una oligarquía política que ha gobernado La Matanza durante muchos años. ¿Quiénes apoyan el proyecto que usted presentó? Muchos legisladores, tanto el Cambiemos como el Frente Renovador, como el GEM, pero además por lo bajo, muchos del Frente para la Victoria nos dicen que tenemos razón.